Nueve años se cumplirán este próximo mes de agosto del asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, propietario de la conocida sastrería GQ, que estuvo ubicada durante varios años en el norte de la ciudad. Por este crimen, las autoridades capturaron a Diego Acuña Carvajalino, que en un interrogatorio realizado en el 2012, confesó haber asesinado a Óscar Eduardo por error, ya que el atentado sicarial iba dirigido contra su padre, Carlos Rodríguez. En esa misma audiencia, alias Dieguito, confirmó que recibió dinero de Marcos Figueroa, el hombre señalado por las autoridades de ser el capo del narcotráfico y contrabando en La Guajira, y que además habría sido el determinador del atentado sicarial. Recientemente, se conoció que Marquito Figueroa podía quedar en libertad tras vencimiento de términos, por los retrasos y omisiones presentados en el proceso. Sin embargo, hoy un juez de control de garantías expidió una orden de captura en su contra, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, por el crimen de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar. Y este primer paso dirigido a la orden de captura en contra de Marquitos Figueroa es un gran avance tendiente a establecer los móviles y las razones por las cuales asesinaron al joven. Cabe mencionar que por el crimen de Óscar Eduardo, los representantes de la víctima señalaron que la Fiscalía 21 de la Unidad contra el Crimen Organizado renunció al cargo, dejando el proceso en un supuesto limbo jurídico, lo cual permitió que quedaran en libertad otros implicados en el crimen. Para nosotros, como víctimas, es satisfactorio conocer que las autoridades, bajo presión o por cualquier otra circunstancia, actúan en la dirección correcta en ese momento. Y esto porque habíamos hecho la advertencia, o habíamos puesto de alguna manera la advertencia de que la Fiscalía 21 no había realizado las labores correspondientes en aras de encontrar a los autores intelectuales de este delito. Por el crimen de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, varias han sido las líneas investigativas adelantadas por la Fiscalía. Una de ellas salió a la luz el pasado mes de mayo, cuando se conoció que el ente investigador adelantó indagaciones sobre la presunta participación del reconocido comerciante y ganadero El Ñeñe Hernández, asesinado en un supuesto atraco en Minas de Gerais, en Brasil. Los resultados de esta investigación, de la presunta participación del Ñeñe Hernández en el crimen de Óscar Eduardo, es uno de los interrogantes, aún sin resolver, que tiene su familia. Tal como lo confirmó en exclusiva las noticias el padre del joven, Carlos Rodríguez. ¿Usted qué sintió cuando supo de la muerte de Ñeñe Hernández? Sentí tristeza. ¿Por qué? Porque yo quería que se hiciera justicia y que si él era culpable pagar ante la sociedad el crimen si él lo había cometido. El crimen si él lo había cometido en el crimen si él lo había cometido en el crimen si él lo había cometido.